hola de nuevo estamos aquí en bitcoin hoy que es sábado 17 de septiembre soy esteban pérez y vamos a aprovechar para ver algunas cosas que precisamente tomándonos un café con laura nos va a preguntar así que buenos días laura buenos días esteban qué tal aquí ya con el café preparado efectivamente aquí estoy yo también con el mío relajado ya con los mercados cerrados después de esta semana que hemos tenido con el vencimiento de futuros y opciones que suele ser así de a veces de dramática además ha coincidido por suerte por desgracia con el dato de la inflación de eeuu el personal se lo haya tomado a la baja precisamente hablando de eso ahora que los mercados han cerrado este viernes cómo ha visto la negociación de esta semana pues es una buena pregunta y es sencilla de responder porque es lo que hacemos normalmente los sábados que hacemos un postmercado semanal y repasamos un poco cómo ha ido todo para saber cómo encaramos la siguiente mire ha sido una típica semana más o menos típica de vencimientos de futuros y de opciones lo que pasa que es que hemos tenido en medio de la semana una noticia importante un dato como la inflación de eeuu ahí aprovecharon porque estábamos recuerda que hemos estado toda la semana ya llegando a máximos donde se tomaban beneficios sp500 nasdaq dow jones también lo ha hecho lo hacía bitcoin y ethereum en ese sentido bien el movimiento del precio ha sido perfecto han aprovechado una noticia para que siendo buena o sea mala como hay una noticia tomamos beneficios y el mercado volvió con ese ánimo bajista lo han vuelto a dejar barato lo están preparando posiblemente a que cuando se conozca los tipos las tasas de interés de eeuu el próximo miércoles 21 pues pueda haber una decisión de volver a entrar en el mercado le han dado un toque de atención desde mi punto de vista esto es una opinión personal al señor powell advirtiéndole de que igual que animamos la economía la podemos desanimar así que ha sido una semana típica además ha respondido bien porque especulamos con la idea de que o a la apertura de wall street ayer viernes después de los vencimientos o hacia el final del día en las últimas horas era lo que teníamos previsto y si no me equivoco lo vimos en los vídeos y ocurrió no ocurrió a la apertura porque siguieron tomando beneficios en el corto plazo bajistas de ventas en corto los estábamos siguiendo en 60 minutos el precio estaba detenido ahí en los 20 mil dólares 19 mil y pico que teníamos ese nivel y finalmente fue hacia el 1.25 por ejemplo en los futuros de bitcoin los futuros de ethereum unos iban al 1.25 y otro al 1.5 en el sp500 en el nasdaq si lo vimos en el segundo vídeo entonces he visto una semana interesante el comportamiento de la acción del precio ha sido buena sigue habiendo miedo en los mercados siguen dejando una indecisión pero se negocia se negocian en esos mercados lo estamos viendo en el canal día a día cómo van hacia precios objetivos las zonas más o menos donde se puede entrar sí que es verdad que está de 60 minutos tenía tela y así lo advertí en el momento en que se estaba produciendo de que no era una entrada muy confiable pero funcionó si bajamos a 15 minutos por ejemplo si se veía la entrada pero eso no lo podemos hacer aquí en el canal porque ya hace falta un nivel de trading con más con más práctica con más entrenamiento con más conocimientos ahora así he visto esta semana se ha quedado finalmente con este rebote que se puede continuar al menos en el corto plazo el próximo lunes como suele ser tradicional muy bien entonces piensa que el miércoles 21 en los mercados y en concreto el bitcoin estarán metidos en un rango pues como ahora no lo hablamos desde el punto de vista de un análisis técnico sino de mis sensaciones pensamientos da esa parte de los sentimientos que siempre digo que tenemos que dejar a un lado de la puerta de la sala de trading pero sí tal y como se han comportado los mercados volvemos a estas zonas de consolidación y como dije ayer en el segundo vídeo no confundamos consolidación con recuperación o con acumulación consolidación es que se va manteniendo va consolidando en un rango determinado de precios en este caso estamos entre los 19 mil y los 23 mil dólares o 18 mil lo que quieras pero nos vamos manteniendo en ese rango mientras estemos ahí consolidando durante el tiempo que sea necesario pues la sensación es que sí pero de rompimiento tengo tengo esa visión de mercado de que puede romper a partir del miércoles que tiene que pasar pues superar precisamente estas zonas de los 21 mil dólares para que pueda seguir ascendiendo hacia los siguientes refugios de mediano y de largo plazo mientras respete los 19 mil que es este los 19 mil 126 el refugio largo plazo yo sigo manteniendo una una actitud neutral alcista es decir que los mercados se pueden estar moviendo de aquí a final de año en esta zona que nos permita hacer negocios pero no pasa nada que si cae ventas en corto perfecto entonces hemos conocido que eeuu estudia crear un banco para las criptomonedas que le parece hoy pues aquí sigue que ponerse serio con este tema de hecho yo creo que sería más un tema o bien para el próximo fin de semana un vídeo exclusivo monotemático de esto o cualquiera de estas noches lo podríamos lo podríamos hacer vamos a preguntar a la audiencia por twitter a ver qué les parece pero sí porque está claro las monedas digitales nacieron a un lado de lo que puede ser el control de los estados de los países y sobre todo de los lobbies de esta gente poderosa que son los que van llevando un orden a nivel mundial económico ya hemos visto que desde que bitcoin y ethereum han empezado a cotizar hace un tiempo en la bolsa de chicago en el mercado cme los movimientos cada vez son más parecidos han tomado el control de las dos monedas quizás más importantes que hay digitales y como digo ya llevan una correlación con los mercados lo que hemos estado viendo en pasados años como el año pasado de movimientos hasta el 130 por ciento esa fuerte volatilidad eso parece que ha estado controlado aquí sí que me gustaría ponerme muy serio desde mi punto de vista y poder contar lo que lo que analizo desde esta parte de fundamentales si os parece a usted y a la audiencia lo podríamos abordar próximamente muy bien de para finalizar quiere buscarse un poco especulando sobre si disco y volverá a los 25 mil o como esperan algunos bajará a los 15 mil buena pregunta bueno usted sabe que el agua y el trading se cortocircuita eso para las ballenas y para los tiburones entre líneas y además los análisis yo voy dejando las cosas claras pero sobre todo entre líneas por los comentarios que usted y yo leemos sabemos que se va entendiendo mire desde que en mayo estábamos golpeando los 29 mil dólares ahí había en los 29 mil 963 si no me equivoco un refugio a largo plazo que viene del año 2021 y finales de 2020 y fue el que lanzó a la cotización hacia los 69 mil dólares en ese momento veíamos que todo ese golpeteo lo que se estaba generando era la posibilidad o la probabilidad de una una onda 1 y una onda 2 que trajera al mercado hacia los 19 mil dólares y así fue también cuando llegamos al 18 de junio en ese momento era zona de consolidación ese refugio a largo plazo lo fui diciendo además para eso está la hemeroteca simplemente con ir a ver los vídeos de ese momento especulábamos con ello porque bitcoin caía ya un 70% que es la mitad de lo que subió por ejemplo el año 2021 que subió hasta un 130% primero subió un 100 después subió un 120 volvió a caer estuvo dos veces llegando a los 29 mil 963 casi seguro porque es que a veces tengo el precio de los futuros y de y de la moneda subió 100 subió 120 subió 130 fíjense si había ganancias la mitad era el 70 por ciento pero las bolsas tradicionales habían caído ya un 20 el s p 500 el nasdaq y lo estaba diciendo esto es el movimiento promedio a la baja entonces yo encontraba ahí zonas de consolidación y ahí siguen estando mientras nos mantengamos por encima de esos niveles mi actitud lo acabo de decir antes es neutral alcista moviéndonos en rango moviéndonos en rango si los pierde y claro que puede irse a los 15 mil es cualquier mala noticia desde el punto de vista macro lo puede llevar pero los inversores no somos tontos ninguno las manos fuertes desde luego lo que quieren es ganar dinero de una forma u otra está subiendo el precio del dinero de algún lado habrá que ganar si no se puede ganar con con créditos pues habrá que venir aquí a quitarle el dinero a los más pequeños por eso ojo con mojarnos de acuerdo en el caso de que veamos que realmente tanto golpeteo a los 19 mil dólares hace que el precio lo pueda perforar y que entonces continúa hacia donde tenemos el siguiente precio objetivo el un y medio semanal en los 14 mil 500 dólares aproximadamente oiga le damos la vuelta al monitor si no queremos trabajar caídas y hacemos ventas en corto es lo que hace un trader un holder no puede compra y vende un inversor tampoco pero así que lo podemos hacer especulando aunque sean futuros perpetuos bueno al final parece que no se ha querido buscar mucho supongo que son mejor para la piscina y la playa no efectivamente mire yo no me mojo en los mercados que no están para eso sino para ganar dinero no sea que me vaya a ahogar sólo dejamos para la ballena y los tiburones que yo soy un pececillo y mucha agua es malo para mí bueno bromas aparte y de bromas aparte lo importante no es ser el más inteligente no es ser más listo de todos y el que todo se lo sabe desde mi punto de vista humilde seguramente estoy equivocado como siempre lo importante es salvaguardar la cuenta vale negociar sabiendo lo que se está haciendo seguir un plan de trading ese es por lo que intento porque a las cosas hoy están de una manera y pasado mañana pueden haber cambiado y no nos podemos agarrar a lo que hace tres días pensábamos mire aprovechando todo esto yo ya casi me he liquidado el café de hoy sábado hoy tendremos un segundo vídeo verdad sí al final haremos hoy el análisis semanal con los mercados cerrados y haremos unas valoraciones y nada nos encontramos después si queréis y si tenéis ganas que va esos sábados que va a ser como siempre más y mejor buen sábado todo buen fin de semana y usted también buen fin de semana laura hasta luego esteban que va a ser un saludo